Eso no es feminismo. Eso es un negociete que se han montado unas cuantas que sí son unas charos que no representan ni a las mujeres de este país, ni lo que tiene que ver con el feminismo, ni nos protegen de nada. De las que tenemos que protegernos es de ellas, que tienen un discurso absurdo. El otro día, este es un clip que habría reaccionado probablemente hace unos cuantos días en directo, si hubiese estado en directo estos días, que hablaron sobre un clip de Víctor, de Wall Street Wolverine, bueno, realmente no era un clip, era un corte de un directo suyo en el que hablaba de la charocracia. Hablaba de la charocracia, entonces me imagino que en boca de todo siempre están un poco faltos de contenido y lo trajeron a debate, lo trajeron a debate para que se charlase sobre el asunto. Y así es como devinió el tema. Mariela, a vosotros no, Alberto y Antonio. Mujeres de esta mesa, quiero que prestéis atención a esto que viene, las que me está mirando Antonio, las que sois feministas, sois unas charos. ¿Y qué es una charo? Atentas. Atentas. Bueno, yo realmente hice un vídeo, para quien le interese, que era una exposición, una lectura, con la voz de Fernando Díaz Villanueva, del post de Foro Coches original, que inauguró, que de alguna manera patentó el término charo, y de ahí ya pues fue escalando hasta la charocracia que ahora conocemos. ¿Vale? Hace un par de años, no, tiene más años ese vídeo, pero es un vídeo con el hilo de Foro Coches perfectamente estructurado. El feminismo a largo plazo hace profundamente infelices a las mujeres y las convierte en charos. Y ahí entramos en el melón de la charocracia. El conseguir una mujer... Me encanta que lo esté... ¿Qué hace que lo estén poniendo y tal? Y con todos los assets que le pone la televisión, con el mock-up que le han puesto encima. Ahí va mi medio año de perder pelo. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Socialista de siempre y votante del primer Podemos. ¿Vergüenza mezclarlo todo o que ahora soy empresario? ¡Vergüenza! 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 Me encanta que lo pongan así como si fuese un experto, como si realmente estuviese dando una opinión con absoluta autoridad propia de un experto en la Universidad de Cambridge, ¿no? El mismo a largo plazo hace profundamente infelices a las mujeres y las convierte en charos. Y ahí entramos en el melón de la charocracia. El conseguir una mujer resentida, de por vida y enfrentada con el mundo y enfadada con todo es un votante del PSOE de por vida. Si les inyectas, digamos que el gen charo desde pequeña, empiezan a crecer y se convierten finalmente en charos, o sea, tienes un votante de por vida. Y esto se está suminimalurando mucho. O sea, yo creo que aquí claramente se puede notar el tono irónico a partir del cual está hablando Víctor dentro de la realidad sociológica, ¿vale? De las palabras de lo que está hablando. O sea, más allá de toda la coña y la no coña y demás, el hecho de que ahora mismo existe una brecha, ¿vale? Y chavales, tanto chavales como chavalas, a los que cada vez les es más complicado encontrar pareja, y vimos hace relativamente poco como el gran Guayomín trató esto. Claro, las chicas cada vez les cuentan a encontrar pareja y dijo, es que vosotros los tíos sois unos misógenos y unos zopencos y unos idiotas y unos tal. El rollo de no existe ningún tipo de problemática con las que se literalmente se tiñen el pelo de los sobacos de color morado y se convierten en unas histéricas insoportables que van monitorizando, ¿sabes? Todo lo que hay alrededor para detectar signos de machismo que poder echarte en cara. Eso es trucazo, ¿eh? La persona, ¿sabes? Esa disposición no está condicionando también que ahora mismo haya una crisis entre chicos y chicas a la hora de encontrar pareja. Pero bueno, está bien, ¿vale? Está bien. ¿Estás a favor de las charos, Paloma? Yo totalmente en contra. Vamos a ver, aquí hay un feminismo que ha entrado a madres. Eh, 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 eh. Basado o rojo pastillado. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Están aquí con nosotros, chicos. Ya cada vez, vamos, no consiguen convencer ni a sus propios tertulianos para que defiendan esta mierda. Vamos ahí. ...a vinagrado, odiando a los hombres. Mira qué basada. Vamos a volver a ponerlo. Totalmente en contra. Vamos a ver, aquí hay un feminismo, aquí hay un feminismo que ha entrado amargado, avinagrado, odiando a los hombres. Y entonces eso ha provocado una reacción contraria. El feminismo no es Irene Montero, Belarra y toda esta tunda de gente amargada e infeliz. Hostia, es que qué se puede decir, ¿sabes? Qué se puede decir cuando alguien verbaliza de una manera mucho más articulada y fina todo lo que tú quieras decir. Somos Mariela, Sonia, ella y yo. Somos gente felices, pero feministas. No estamos ni a vinagrada, ni odiamos a Nacho, a Alberto y a Antonio. Pero este señor, ¿quién es? ¿Pero quién eres tú? Es la pregunta. Probablemente alguien que tenga bastante repercusión y bastante más impacto de lo que tú tendrás, amiga. Es que no sé quién es. Bueno, pero es que tú quién eres. O sea, tú quién eres. Tienes el debate, Sonia. Vamos a las Charos. Y además, lo de las Charos tampoco sé muy bien qué es, ¿no? Se hablan de las mujeres. Tú eres una Charo, Sonia. Estás sola. La Sabina Grada. No, vamos a dejarlo claro, porque seguramente la audiencia no sabe lo que es. Son estas mujeres mayores, solteras, con gatos, creo, incluso. No sé, no me parece. No, hay Charitos, tú, por ejemplo. No, no, a ver. Pero bueno, mujeres enfadadas. Yo no sé si esta será tanto Charo, la Sonia Ferrer, sino alguien que se aprovecha del fenómeno Charo, ¿vale? Para intentar capitalizarlo con gilipolleces como me voy a quitar el maquillaje en directo y voy a hacer una especie de performance. Cojo toallitas en el programa y yo me la uso. ¿Y te vas a quitar el maquillaje? Sí, no tengo, no tengo... A ver, lo voy a intentar lo mejor posible, ¿vale? Como lo de los filtros de las redes sociales. Que tú lo usas una vez y dices, madre mía, qué barbaridad. Pero es mejor que las siguientes cinco no lo uses para no acostumbrarte. Estás aún más guapa. Claro, di que juegas comentarios que sigues igual de guapa. Para que todo el mundo vea que la losa que llevamos encima, yo creo que es bastante Charo, pero creo que es de las que se aprovecha del fenómeno. Es como la Rivers o esta movida. ¿Sabes qué rollo de sí? Vale, eres una putísima Charo, clarísimamente, pero no creo que seas una Charo en espíritu. Es decir, tú te aprovechas del fenómeno Charo, te aprovechas del feminismo que hay ahora mismo para subirte al carro este, porque es lo que se supone que tienes que decir. Es una postucharo, tío. Es una Charo de postureo. Te ha tocado, sí, es como me ha tocado ser Charo. No tanto ser Charo, sino actuar como una Charo. ¿Sabes? Le ha tocado actuar como una Charo. Es intrusismo charocrático, totalmente. Sí, claro que el feminismo enfada. O sea, no todo el mundo, no todo el mundo conoce el feminismo. El feminismo hay que acercarse y... Hay que acercarse, ¿no? Como si fuese un tigre, ¿sabes? Hay que darle de comer con cuidado, ¿sabes? Hay que seguir unas reglas, no alimentarlo después de las 12 de la noche, no mojarlo con agua, ¿sabes? Parece que el feminismo es un gremlin, ¿sabes? Olvidaba deciros las tres reglas. Y son muy importantes. La primera odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche. La gente no sabe tratar bien con el feminismo. Normalmente las mujeres nos llegamos a acercar al feminismo por muchos motivos. Y cuando abres los ojos y ves ciertas realidades, pues claro que es difícil, es difícil. Y tienes que entender que vives en un mundo que es machista. Y el feminismo lucha por la igualdad. La igualdad no es fácil de conseguir. No es fácil de conseguir, no, no. No es fácil quitar privilegios a los hombres. No, por supuesto. Quitarle privilegios a los hombres. Que tiene una cara dura. Esta señora es una generadora de charos. Claro que no. Es un mundo difícil. Y cuando entiendes algunas cosas, pues sí que te puede enfadar. Pero eso no significa ni que odies a los hombres, ni que seas una amargada, ni que votes al PSOE siquiera. Y luego ya... No, no, no. Ya si quieres hablamos de lo del feminismo de estas feministas que tú... No, no, no. Ya son de pasión. Ya son de pasión, de pasión, de pasión. No, yo, ese no les suena. El feminismo de amargadas, resentidas, el feminismo que básicamente lleva imperando el feminismo de cualquier hombre puede ser un... Ese feminismo no. El feminismo que ha hecho literalmente que en los últimos cinco años, ¿vale? La categoría o la etiqueta de feminismo haya literalmente bajado reputacionalmente de manera exponencial. El hecho de que en 2018 hubiese millones y millones de personas en las calles y ahora estén literalmente 4.000 personas, ¿sabes? Porque estamos hasta los cojones, ¿sabes? De lo que se ha hecho en los últimos años en nombre del feminismo. El hecho de que la máxima representante del feminismo en España, que era la señora Irene Montero, haya sacado menos votos que se acabó la fiesta para las elecciones europeas... Eso, eso a Sonia Ferrer no le dice nada. ¿Vale? Bueno, según este, Charo es Sonia Ferrer, para que la gente lo entienda. Por lo que acaba de decir. Luego se puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo que para él es una Charo. A ver, Antonio Naranjo, no te pongas ahora... De eso, de su gente. Personas, y ya te saco yo de ahí, digo, para que la gente lo entienda, personas que piensan que la mujer es por necesidad, por este heteropatriarcado que nos rodea, o víctima de algo, o que poco menos que es débil, o que está enferma, o que tiene alguna cara. No, no. Está sometida por la sociedad machista. No, no, eso no es así, Antonio. No, no, no. Cállate. Anda, déjale hablar al hombre, Sonia. Las mujeres somos valiosas, estupendas, trabajamos, estamos... En fin. Pero, Sonia, que yo... Lo que te estoy diciendo es que las mujeres tenemos más dificultad en algunos ámbitos... Yo no pienso así. Y somos más vulnerables en otros, sí. Sí, sí te lo creo. Pero sí, yo pienso que valéis mucho más. Podéis ser más débiles, en algunos casos, pero creo que valéis mucho más. Lo digo de verdad, de corazón. Creo que tenéis muchísimas más aptitudes y virtudes. Y que creo que el mundo diría mejor... Tú, 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 escucha, escucha. ¿Yo a qué? Escucha la respuesta de Antonio Naranjo, tío. Vosotras. Pero, pero... Lo está arreglando, tío, este. Pero, pero, hay gente que piensa... Y eso es una charo, y yo sí que creo que existen las charos, y de hecho... Y de hecho tú eres una, debería decirle, y de hecho tú eres un poco charo, ¿sabes? Sí, bueno, eso es lo que tú opinas, tío. Están bastante extendidas, que piensan de vosotras lo contrario. Que todas sois trazadas, víctimas, vulnerables... Casi mejor que creerse que somos objetos... Eso quiere sacar partido, además. A mí me gustaría, de verdad, menos mal, porque no... Uy, no, a esta sí que no la soporto, tío. Es una pedante esta, y está ahí siempre... Oh, a favor de lo bueno, en contra de lo malo. Vota a PSOE. No hay nadie que conozca mejor a las mujeres que un varón de 20 años. Gracias por iluminar. Un varón de 20 años. Hostia. Minarnos, eso es lo primero. En segundo lugar, por favor, que sigan diciendo estas cosas. Por favor, que sigan diciendo estas cosas. Porque, además, he visto este mensaje repicado en todas las cuentas de extrema derecha. Por favor, seguid contándolo una y otra vez. Para que todas las mujeres de este país se enteren de lo que piensa la extrema derecha... Para que todas las mujeres de este país... A ver, no es que lo piensen las mujeres, es que lo piensa una señora que está sentada en la misma mesa contigo, ¿sabes? Es que no es algo que piensen la extrema derecha. No, no, no. Es lo que piensa la gran mayoría de personas. Por eso, ahora mismo, el feminismo per se está en una crisis reputacional terrible. ¿Vale? De las mujeres. A ver, venga. Y luego se estrena. Llamadme loca, ¿eh? Pero yo creo que hay una relación entre las pocas mujeres que votan a la extrema derecha y estos discursos. Es un suicidio. Porque en... Es un suicidio. Un momento en el... Joder, pues... Yo no sé si lo vemos por el otro lado, si hacemos esa misma lectura en el otro lado. La principal representante del feminismo en España, la antigua ministra de Igualdad, la que ha traído estas grandes leyes feministas y estos grandes avances sociales para las mujeres, ¿qué impacto electoral ha tenido? ¿Cuánta gente le ha votado? Probablemente le hayan votado más mujeres que hombres, pero ¿cuántas personas han sido? ¿Quiénes fueron los pocos afortunados que votaron a esta señora, tío? El que Vox ha dejado ya la bandera de luchar contra el feminismo porque no son estúpidos y saben que así no se puede ganar unas elecciones. Aquí sus satélites están reventándoles la estrategia. Les estamos reventando la estrategia. Yo, como no deseo que gobierne mi país, la extrema derecha... Ya ves. Me parece fenomenal que enseñen sus colores de verdad, que vean lo que piensan y lo misóginos que son. Es increíble lo misóginos que son. Es una barbaridad. Para que sigan las... No se puede. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! Mujeres de este país... Esta señora sabe que si hubiese un concurso de popularidad, Víctor le daría sopas con ondas. A esta señora, tío. O sea, yo... A mí lo que me extraña realmente es que estas personas, estos entes que están en la tele diciendo las gilipolleces que dicen, tengan la sensación de que su discurso y lo que ellos defienden es algo que de alguna manera esté contribuyendo a reforzar un discurso social totalmente virtuoso y a favor de la igualdad y entre hombres y mujeres y demás, que es el feminismo. O sea, esta señora no se da cuenta que cada vez que habla de esa manera tan antipática, de esa manera tan resabida, con esa suerte de superioridad, mirando al resto con arrogancia por encima del hombro, llamando absolutamente todo extrema derecha, ¿no se da cuenta que lo que está haciendo es generar lo que ella misma dice combatir? Es decir, ¿no te das cuenta que eres un exponente de todo lo que la gente no quiere ser y de lo que la gente huye y que solo la gente que realmente tiene algún tipo de complejo, algún tipo de inseguridad, está enquistado en sus resentimientos y en sus mierdas, son los que escuchan a este tipo de personas y dicen total, reina, repítelo, díselo, reina. Sin votarles. Porque no me parece una buena estrategia de amar a las mujeres. No, 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 tu estrategia es increíble. Es echaros y asociarse con los señores que las pegan. What? What? Hostia, ¿eh? Como hemos saltado de... Y te dan de hostias. María. ¿Pero de qué habla, tío? ¿Cómo? What? Quedé virolo. No entendí. ¿Cómo ha escalado esto, no? Y te dan de hostias luego. ¿Y ruido de qué? ¿Te ha pasado a ti? Guiña un ojo si en este momento estás ahí en contra de tu voluntad, señora Charo de 45 años. Mira, yo creo que hay Charo, sí. A ver las aislas. Creo que nos representan el feminismo, también. Creo que en España hemos alcanzado la igualdad plena en todos los ámbitos legales, institucionales, profesionales cuando las mujeres nos proponemos llegar porque tenemos el soporte del ordenamiento de ese heteropatriarcado que no nos deja medrar gracias al que podemos elegir la profesión que queramos. Casarnos con quien queramos. Divorciarnos. Acostarnos con quien nos dé la gana. Llegar solas y borrachas a casa que es el máximo de la aspiración de las mujeres en este país según algunas. Dicho esto, a mí me parece que flaco favor hacen quienes acusan a una extrema derecha de no respetar a las mujeres cuando tienen sentados en las filas del gobierno socialista a gente que se ha negado a investigar en comisiones parlamentarias las niñas violadas de centros tutelados por administraciones públicas socialistas. Es una vergüenza. No he escuchado ni una sola voz cuando a la señora Isabel Díaz Ayuso la llamaba a la izquierda en campaña electoral Ida que es bromear con la capacidad de una candidata que es mujer y dos que además es poner en entredicho la salud mental que ninguna feminista saliera. Y unos hojas por detrás es una lástima decir estas cosas. Madre mía, madre mía, la jamardo, tío. No, a la señora Isabel Díaz Ayuso la llamaba a la izquierda en campaña electoral Ida que es bromear con la capacidad de una candidata que es mujer. María Basardo, tú. A mí me encanta que estén planteando esto y que tengamos… Esto es algo impensable hace unos años, chicos. Esto es un triunfo de la lucha contra la chalocracia. Es decir, que se plantee ese concepto encima de una mesa de debate de una tertulia de Telecinco o de Mediaset o de Cuatro y demás y haya dos tías en esa mesa que lo estén defendiendo, señalando y criticando. Y dos, que además es poner en entredicho la salud mental que ninguna feminista saliera. Entonces, eso no es feminismo. Eso es un negociete que se han montado unas cuantas que sí, son unas charos que no representan ni a las mujeres de este país ni lo que tiene que ver con el feminismo ni nos protegen de nada. De las que tenemos que protegernos es de ellas. Por favor, ya, ya. Por favor, ya, ya. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dam! ¡Madre de Dios! ¡Del amor hermoso la que se han llevado, tío! ¡Dam! Se ha quedado tan a gusto y las otras estarán ahí de la extrema derecha. Es terrible. Una mujer tiene que decir a otra lo que hace bien y lo que hace mal. Yo creo que tendría mucho más sentido que una mujer haga lo que quiera, que precisamente es... Claro, claro, claro. Por lo tanto, mar... Sí, 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 claro. Que una mujer haga lo que quiera, por eso... Las Charos son reconocidas y conocidas en este país por precisamente permitir y abogar por una agenda y una autonomía absoluta de las mujeres. Desde luego. Desde luego que no se fiscaliza y no se criba a las mujeres en fundión de sus acciones para ver si son buenas o no son buenas feministas o son buenas o no son buenas mujeres o hacen lo que ellas quieren con su cuerpo o no hacen lo que ellas quieren con su cuerpo o se les deja trabajar de lo que ellas quieran o se les fiscaliza y se les prohíbe el, por ejemplo, yo que sé, el ser azafatas de la Fórmula 1. Por supuesto, a Rorro, a la chica esta, le trataban genial. Apenas recibió, Rorro, amenazas de muerte por partes de señoritas superlibertadoras, superfeministas y superempoderadoras. Apenas recibió amenazas de muerte por hacer el contenido que hacía en redes. Desde luego, si algo representa a las charos y a las feministas en este país es abogar por la libertad absoluta de agenda y de acción de las mujeres en España. Yo creo que tendría mucho más sentido que una mujer haga lo que quiera que precisamente es por lo tanto que no se puede señalar a otras mujeres como vosotras sois malas mujeres. No, disculpa, las que me señalan son ellas a mí porque dicen que hay mujeres machistas porque no compran su discurso extremo y adulterado. Alberto, no. Que dejen de señalar ellas y de repartir carnet. Yo he interrumpido la interrupción más veces pero la clave de estos señores no tienen ningún problema con las charos. Estos tienen miedo a mujeres libres independientes. A este le dan tobas con la polla, tío, cuando va a Génova. A Génova a Cerrad, tío. Dientes, adulta, que toman sus decisiones. Lo que les molesta es eso, lo que les molesta es una mujer que ha tomado las riendas de su vida. Me molesta, chicos. Nos molestan las mujeres que han tomado las riendas de su vida, tío. Estamos asustados por las mujeres que toman las riendas de su vida. Es eso, tío, es eso. Nos ha pillado. Escúchame lo que le da la gana y que si quiere votar a la partida de esta, lo vota. Y parece que os molesta a ti también y me sorprende, María, cómo te puede molestar. Lo vamos a dejar aquí, venga. Qué pringao es este pavo, tío, que le... Ya está. Baneale, María Jamardo, tío. Dale un capón con la barbilla, dale una colleja y trátelo para acá. Lo vamos a dejar aquí y vamos a... Bajadme los micrófonos, ya está, lo vamos a dejar aquí. Sí. Ha salido regular el debate de las Charos, tío. Ellos creían que... Y al final, bueno, les ha salido regular el debate de las Charos, para la próxima, a lo mejor, a lo mejor lo pueden sacar adelante, tío. Por lo que sea, a Sonia Ferrer no le gusta el concepto de whiska, Satisfyer o Exatín, pero lo que sí le gusta es cambiar más de novio que de calcetines y no pongo más de cuatro fotos porque solo puedo subir... Y qué, bueno. Las suscripciones se renuevan solas. Jeff, 92, gracias por la suscripción. Han dedicado siete minutos de un informativo a hablar de que el lobo de Wall Street ha acuñado el concepto de charocracia. Hemos ganado, totalmente. 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 La charocracia, tío, ha triunfado, ya es un concepto establecido. El establishment lo ha aceptado y de todos aquellos que se han puesto a debatir y a discutir sobre ello en una tertulia en Telecinco, más de la mitad lo ha defendido con entereza. O sea, es el triunfo. El triunfo absoluto. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! La charocracia avanza. ¿Por qué eres gay?